Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy palabras, 100 palabras obligatorias que tienen que saber, muy cortas. La primera es la siguiente, when, y significa cuando. La segunda palabra es me, me significa me también en español, entonces es muy fácil de recordarla. La segunda palabra, which, significa lo cual, también cual, cuando es alguna pregunta. Algunas palabras pueden tener más de un significado, pero vamos a escribir el más importante, el más conocido, el más útil. Como esta que tiene demasiados significados, uno de ellos es conseguir, obtener, who, es quien. About, about es sobre o acerca, acerca de algo y otras cosas más también. Siete es if, if es si, no en la afirmación sino en lo condicional. Si tú puedes, if you can, sería un ejemplo, cuidado con la pronunciación que no es if, no es el if como si, sino es if, tampoco es if. Vamos con la siguiente, es out, out es fuera o afuera, entre otras cosas. Nueve es up, up es arriba, y después tenemos una muy muy conocida, so, puede ser así que, así que, también puede ser entonces, y más cosas. Después tenemos what, what, what es lo que, cuando es una pregunta es, que, después tenemos their, their, significa de ellos, their car, su carro, de ellos, no de una sola persona sino de más de una. Y después tenemos otra muy parecida, que se pronuncia igual, their, their, pero eso es ahí, o allí. Después tenemos quick, eso significa rápido. Tenemos después, muy famosa all, que es todo. Después tenemos quiet, 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 es, puede ser silencioso, tranquilo, callado, tranquilidad, vamos a poner tranquilo. Tenemos ahí más, vamos a seguir rápidamente para que se lo memoricen y puedan usarla en el inglés básico, conversaciones básicas. Tenemos que tener, 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 que tener. es her, her es de ella, como en el caso anterior, there, ahora es her, por ejemplo, her house, her house, su casa, su casa pero es de ella, es femenino, después say, say es decir, vamos a poner el pasado también de esta que es muy importante, es said, said es dicho o dijo, dijo, we es nosotros o nosotras, después viene otro pronombre que es they, muy importante y es ellos o ellas y no confundir con there que es de ellos o de ellas, después tenemos el artículo the, que es, ya saben que es el, la, los, be, que es ser o estar, tenemos ahora from, from es de o desde, después tenemos by, también es muy usada y esto es por, por en muchas connotaciones, ahora tenemos his, his es de él, o también su, de él, otra vez como dijimos anterior, her house, ahora his house, su casa, de él, entonces puede ser su, después tenemos but, but es pero, 31 es this, 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 esto o esta y recuerden no es this, sino es this, después tenemos at, at significa en o a, por ejemplo si es la hora, at five o'clock, a las cinco, si es en un lugar, at the library, en la biblioteca, después tenemos your, your es tu, pero es el posesivo de, otra vez, tu casa, your house, your house, your, ahora tenemos do, do es hacer y podemos poner también el pasado que es did, 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 es hizo, y no confundir con el otro pasado que es done, done es hecho, ahora tenemos esta palabra as, as tiene varios significados, vamos a poner como, también puede ser ya que, y muchas cosas más, mientras, o algo así, un poco difícil definir este tipo de palabras que tienen muchos significados y son muy cortas, tenemos ahora while, while es, también puede ser mientras, también puede ser mientras que, o mientras tanto también, vamos a poner mientras tanto, para que tengan una idea más clara, después tenemos el famoso wet, wet es con, y otra vez, la pronunciación no es wit, no es wit, sino es wet, después tenemos on, on también es muy fácil, y es en, pero algo como encima, también, tenemos ahora for, for es para, espero que sigan ahí, porque estas palabras son vitales de aprender, de memorizar, no queda otra, vamos con una que es muy fácil, pero creo que no la usan mucho los que recién aprenden, it's, it's, vamos a ver quién sabe qué es, it's, it's es su, como en el anterior caso que hemos visto their house, his house, de ellos, o sea, su casa de ellos, su casa de él, eso también es su, pero no es de ninguna persona, es de algo, incluso de algún animal, se podría decir también, o de algún insecto, si hablamos de un robot, sus ojos, its eyes, its eyes, o su color, its color, etc., etc., come, es venir, y eso sí lo sabe todo el mundo, creo, only, only, recuerden que es solo, pero de solamente, no, estoy solo, no puedo decir, I am only, eso no tiene sentido, only es solamente, no, only you, como la canción, es solo tú, pero es solamente tú, más específico, y la otra palabra parecida es alone, y eso es solo, estoy solo, I am alone, y el otro solo, que significa solitario, de sentirse solo, es lonely, lonely es solitario, o solitario, o solo, también podría decirse, pero depende de lo que uno quiere decir, ahora vamos con look, look es mirar, mirar en general, se pueden confundir también con watch, también es mirar, watch, eso también es mirar, pero más como algo en movimiento, o algo con cuidado, mirar a alguien, vigilarlo, por ejemplo, ese tipo de mirar, y también es reloj, no tiene nada que ver, pero así es el inglés, es un poco raro, reloj y mirar es lo mismo, después tenemos otro parecido, que es sí, que también es mirar, pero este es mirar en general, como ver, vamos a ponerle ver, la diferencia de look es look, es como mira, algo más específico, no, look at me, mírame, y tenemos sí, en el 50 tenemos también otro sí, pero no es el mismo sí, este es sí, de, y este sí significa mar, o sea, no se confundan con todos los sí, y no voy a poner sí, yes, porque es demasiado fácil, creo, now también es fácil, y es ahora, then, then es entonces, después tenemos algo un poco parecido, que es than, than es que, como de comparación, por ejemplo, más chico que esto, smaller than this, ese tipo de que, después tenemos other, espero que se vea bien, other, que es otro, o otra, y después tenemos otro muy parecido, un poco confuso, para los que empiezan, que es another, another también es otro, y otra, solo que tengan cuidado que, cuando uno dice another, es como agregar otro más, piensen que, estamos hablando de dos palabras acá, una es esta, an, other, un, otro, si digo, I want another coffee, another cup of coffee, another drink, es, quiero otro café, o sea, otro más, uno más, si digo, I want another chair, quiero otra silla, pero, suponiendo que ya tengo otras más, una más, entonces, quiero una más, otra silla más, another chair, si digo, I want the other chair, entonces, the other es el otro, la otra silla, o sea, no quiero la misma, quiero otra diferente, otro tipo de silla, entonces, más o menos, esa podría ser una definición rápida de, la diferencia de other y another, y después tenemos, them, que significa ellos también, o ellas, ellas, o ellos, pero diferente al they, este, them, podríamos dar un ejemplo como, I will call them, I will call them, o como, voy a llamarlos, o los llamaré, después tenemos, some, some es algo, algo de, más específico, o, algunos, o algunas, o un poco de, y cuando decimos, something, es más algo, something es algo, alguna cosa, si bien es como dos palabras, something, alguna cosa, entonces, eso sería más o menos, la 59, thing, que es, cosa, o coso, no, no hay coso, solamente cosa, no acoso, tampoco, good, bueno, o buena, también uno puede responder, cuando dicen, ¿cómo estás? How are you? I'm good, aparte de, I'm fine, I'm good, también es muy común, por si acaso, tenemos ahora, year, year es año, into, into es in, ahora tenemos, people, people, ya saben, gente, take, este es súper usado, take es tomar, tomar de, también de agarrar algo, de tener algo, y el pasado sería, took, took es tomó, tomaron, tomé, agarré, pain, pain es dolor, y tenemos, headache, headache es dolor de cabeza, y tenemos ahora el, him, him, him es a él, a él, por ejemplo, si decimos, tell him, tell him es, dile, o sea, dile a él, a diferencia de, his, que es su, his, house, su casa, por ejemplo, just, justo, entre otras cosas, es una palabra, un poco difícil de definir, también podría ser solo, just that, solo eso, por ejemplo, algo así, know, know es saber, si digo, I know, yo sé, you know, tú sabes, y el pasado sería, new, que suena igual que, new de nuevo, pero este es, new de, el pasado de saber, entonces sería, supe, sabía, etcétera, después tenemos, time, time es tiempo, cuando uno pregunta la hora, es what time, es el, what time, es el qué hora es, y no qué tiempo es, y este es, demasiado usado, like, significa como, significa como, significa gustar, después tenemos, can, can, el, el más usado, significado es poder, o sea, I can, yo puedo, she can, ella puede, pero también es lata, otra vez, cosas que no tienen nada que ver con la otra, pero así es, después tenemos, make, make es hacer, el pasado sería, made, hizo, y en inglés no hay, hacía, entonces es lo mismo, hacía, o hizo, o hiciste, es lo mismo, made, over, uno de los significados es, encima, pero significa muchas cosas más, encima, o sobre algo, also, also es, también, always, muy, muy usado es, siempre, y lo contrario sería, never, never es, nunca, vamos a poner otra, y ahora, almost, almost es, casi, también son palabras muy, muy usadas todo el tiempo, en cualquier conversación, way, way es camino, muchos saben eso, pero también es forma, us, us es nosotros, es como a nosotros, por ejemplo, give us a number, danos un número, o sea, a nosotros, danos, danos un número a nosotros, give us a number, give us, dar a nosotros, y vamos a poner give, entonces, el que estamos hablando de give, es, dar, most, most es, lo más, o más también, o la mayoría, también, y después tenemos, otro muy común, que es, these, como dije anteriormente, hay que tener cuidado con el otro, this, y este es, these, exagerando, una vocería, these, entonces, es, estos, estas, any, any es cualquier, any car, cualquier auto, whatever, whatever es lo que sea, ahora tenemos, because, because, es, porque, muy diferente a, porque, y esta es una sola palabra, porque, no son dos palabras como, porque, ya saben, la otra es, obviamente, porque, y esto si es, separado, y si es en pregunta, es, por qué, y la respuesta sería, because, porque, bla, 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 want es, querer, tenemos, even, entre otros significados, es aún, incluso, también, después tenemos, after, after es después, y saben, que viene después, obviamente, antes, no sé, es al revés, pero, no importa, before, before es antes, aunque antes, se ve más como after, pero no se confundan, back, puede ser, atrás, también puede ser, espalda, la espalda es, back, también puede ser, regresar, I'll be back, regresaré, y tenemos las últimas, ya, friendly, voy a poner friendly, friendly es, amistoso, o amistosa, friendly people, gente amistosa, o gente amable, y amable, también podría ser, esta palabra, que a veces, es muy difícil de traducir, porque significa muchas cosas, nice, puede ser, amable, he is nice, eres amable, o, también es agradable, bonito, etcétera, la otra que tenemos es, enjoy, es disfrutar, y la última, es, choice, choice, es elección, vamos a poner, una más, y esta es, option, y es muy fácil, esta significa, opción, muy parecida a la anterior, y bueno, ahí tenemos, 101 palabras, que deben aprender, de todas maneras, para, hablar inglés, y no se olviden, que tenemos, métodos como ebooks, en nuestro website, inglesrelax.com, ebooks, para descargar, algunos con audio, para practicar, inglés de la vida diaria, no se olviden, de dejar su like, si esto les gustó, y nos vemos, la próxima vez, y nos vemos,